La energía fotovoltaica es clave en el proceso de descarbonización que precisa nuestra sociedad. La energía solar y el autoconsumo generan un debate que implica a todos los actores del mercado eléctrico. Administración, reguladores, empresas, distribuidores, comercializadoras y consumidores. En este sentido, Cambio 16 organiza un espacio de encuentro en el Salón 16, en el marco de nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. La Directiva de Renovables y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sitúan al autoconsumo como un pilar básico de la transición energética. La energía solar fotovoltaica lidera la lucha contra el cambio climático y es la forma más barata de producir energía. Supone asimismo la gran oportunidad de empoderar a los consumidores que no solo pueden abastecerse de electricidad para su consumo doméstico, sino también verter a la red los excedentes de producción. El impuesto al sol intentó frenar un fenómeno hoy imparable. De esta manera, España vuelve a ser el país más apetecible para los inversores en energías renovables. Disminución de costes, una regulación favorable y la ventaja geográfica de ser el país con más horas de luz de Europa son los factores que convierten de nuevo a la energía solar en la principal aliada para limitar las emisiones de CO2 y cumplir así con el objetivo europeo de descarbonización en 2030. La reforma de la tarifa eléctrica, que ya se está planteando en España, debe garantizar el cumplimiento de los objetivos de la transición energética. Los ayuntamientos y comunidades autónomas desarrollan un importante papel en el fomento del autoconsumo impulsando las denominadas mesas por el autoconsumo. La sostenibilidad es una gran oportunidad de negocio y la energía fotovoltaica reúne todos los requisitos para que las empresas se inviertan generando riqueza y empleo verde.